Este edificio se movió horrible, horrible, pero no horrible. Que se salgan, la pared se rompió, que se salgan. Que se salgan, se va a caer, se va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La gente, la gente, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Estás bien, Fer? Sí, sí, está bien, corre. Este edificio se movió horrible, horrible, pero no horrible. Que se salgan, la pared se rompió, que se salgan. Que se salgan, se va a caer, se va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La gente, la gente. Dios mío. No, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Estás bien, Fer? Sí, sí, está bien. Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. Este edificio se movió horrible, horrible, pero no horrible. Que se salgan, la pared, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, se va a caer, se va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La gente, la gente. Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Ari. Dios mío. ¿Estás bien, Fer? Sí, sí, está bien. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 impresionante. Pues yo vi uno cayendo, o sea, aquí, güey. Ahí al ladito. No, pues.